Después de describir los atavíos sacerdotales, Dios le indicó a Moisés cómo ordenar a los sacerdotes para sus santas tareas. Ellos debían ofrecer sacrificios por sus propios pecados, ponerse sus vestiduras, ser ungidos con el aceite santo y comer de las ofrendas sacrificadas. Entonces, Dios ordenó a Aarón y a sus hijos como los primeros sacerdotes. Después, la única manera de llegar a ser sacerdote era nacer en la tribu y pertenecer a una familia sacerdotal. Otra cosa que tenemos aquí en este capítulo es lo siguiente. La ceremonia descrita aquí se llevó a cabo en Levítico 8. La consagración de los sacerdotes es algo similar a la limpieza del leproso en Levítico 14. En ambos casos, la sangre sacrificial fue aplicada a la misma persona, enseñando la necesidad de la expiación antes de que el hombre pecador pueda acercarse a Dios. Observe algo muy interesante. Fueron presentadas tres ofrendas. Un becerro para la ofrenda por el pecado, un carnero para ofrenda quemada y otro carnero para consagración. Ahora, hay un detalle muy interesante en el relato. La sangre del carnero, el carnero de consagración, se puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos y rociado sobre sus vestiduras. Probablemente, probablemente, esto mostraba la necesidad de limpieza del pecado en toda área de la vida humana. La oreja, para obediencia a la palabra de Dios. Las manos, para acción o servicio. Y los pies, para el camino o para el comportamiento. Puede parecer raro que las vestiduras hermosas de los sacerdotes fueran rociadas con sangre. La sangre de expiación no es atractiva al ojo humano, pero es absolutamente necesaria a los ojos de Dios. La ceremonia de consagración duró siete días. Cada día se repitieron los sacrificios y el altar fue santificado con sangre y ungido con aceite. Todo ese cuidado muestra que ministrar delante de Dios es algo solemne, algo serio, algo sagrado. Es una responsabilidad muy grande, pero también es un privilegio espectacular. Tú, amigo, que sirves directamente a Dios ministrando en el santuario de hoy, debes hacer eso con mucha seriedad, pues es algo que hacemos para Dios. Que el Señor te bendiga.